Enseguida comienza la velada, enseguida comienza esta serenata a San Santiago, acá en Santa Victoria Oeste. Ya está preparado mi niño Ariel de Nortenet para transmitir en vivo a través de las redes de la Muni. Ahí está ya el escenario, sonido transa, trabajando como siempre. Y mientras se realiza la misa, ya termina la misa y esto comienza en honor a San Santiago, acá en Santa Victoria. Vengan todos ustedes, muy buenas noches. Les saludo al Santo Patrono San Santiago Apóstol, Patrono de Santa Victoria. Así de esta manera vamos a dar felicio a esta gran velada en honor a San Santiago. Esta tierra es tu tierra, donde habla del silencio y añecas tradiciones que están transitando a la historia de nuestro valle del silencio. Así de esta manera vamos dando inicio a esta linda noche que tenemos, que nos han regalado el Tata Dios y el Patrono San Santiago. Esta es su noche, esta es su serenata, esta es su fiesta. La gente de Cachari que ya está todo preparado para hacer este baile de menciones que se lo hace en la parte norte de la Argentina, Jujuy, Salta, son estas costumbres añejas en las santiadas, en las fiestas patronales. La gente de Cachari que ya está en la parte norte de la Argentina, Jujuy, Salta, en la parte norte de la Argentina, Jujuy, Salta, en la parte norte de la Argentina, Jujuy, Salta, en la parte norte de la Argentina, Jujuy, Salta, Gracias. 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 Se acaba muy feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Patrono San Santiago Restame tu caballo Quiero ganar esta noche De amanecer por mi pago Llora su sangre el quebracho Al sonar un acordeón Balar de haciendas vagualas En el grito del corredor ¿De dónde vienen tus ecos? ¿De qué montes hubo un sonido? Y bailaron mis abuelos Chacarera de mi flor A ver esa batería del monte El pago de San Antonio Nieva ¿De qué montes hubo un sonido? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Justamente. Justamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.